Para nosotros, los monotributistas y los autónomos son tan trabajadores como los trabajadores en relación de dependencia. Y también sostenemos que el trabajo no es ganancia, por eso tenemos que generar, con la herramienta que nos da la legislación, el equilibrio ahí donde se había desequilibrado la situación. Creo que es muy importante porque estamos protegiendo la integridad de los ingresos y de los salarios. Porque todo lo que ingresa a los bolsillos de las y de los trabajadores, ya sean autónomos, monotributistas o trabajadores en relación de dependencia, van al consumo, señor presidente. Van a fortalecer ese gran mercado interno que tiene la Argentina que representa casi el 80% de su economía.